El mejor valor de este avión No pues si, lo mejor, el mejor valor de este avión Y luego esos, bueno, no sé, este, digo, yo creo que entre dealers y el hardwash, el hardwash y el hardmax Este, pues ellos como que se hacen cargo de todo el papelero, ¿no? Hardmax No, ya nos ganaron, ya nos ganaron, ya nos ganaron Acá ya encontré otra Ah, me vale, me voy a caer en el tren Me vale más, me voy a caer en el tren Sí, caja naranja Aguas, que aquí, esto atrae mucha gente, ¿eh? Ah, me rondo Paso a la izquierda ¿Arriba? Sí La capa en el chino Eh, perfe, te apagamos ya Apaga ese pinche papel, ¿cómo voy? ¿Sabes qué hacen los diferentes pasos? Ah, eres tú ¿Sabes qué hacen los diferentes chalequitos? No Ah, ¿cuál es? ¿Los de aquí? Sí Ajá El del ojito, ¿qué hace? El del ojito... No, no es del ojito Sí, estoy trae un ojito Estoy trae un ojito Lo estoy viendo ¿O qué no? Ah, estoy muy lleno de salida Ah, estoy muy lleno de salida Ah, el del ojito creo que es... El que te hace como invisible al radar Es como el Ghost, haz de cuenta Luego hay otro que es como de comunicaciones ¿Por qué me activas? Venga, se revisa El otro que tiene como unas onditas Es de comunicaciones Y según ese chico Según yo, cuando activas un JV Puedes ver a los que traen los O sea, ves a todos Y ya está O sea, a todos Aunque traigan Ghost Como un mini-advance Ajá No sabes en la otra casa Porque Ah, y eso es el plan que tienes para hoy Ajá Sales de aquí en Uber ¿Qué fue eso? No sé Ah, fue en la mina la tienda Este... Este... ¿Load it? Sí Voy corriendo Estoy en el peor lugar Contacto No sé Ah pues que chido hermano Muy bien Moto 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 Ah si enfrente Cruzando el río Ah nomás se escucha aquí lo boludo Si Si lo como que luego no me gusta Como que no sale Pero vivió alguien en la tienda No Si justo Si aquí viene Ah no este es el vato Está aquí dentro No esta es el que vivieron Según yo el que viene Oh no se no se Oh eso me trono Si 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 se anda hacia allá donde es Si así Si lo vi volar hacia adelante Si lo vi volar hacia adelante Permita perro Ven 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 Voy detrás de ti Recargando ¿Estás bien? Otro bien otro bien otro Ponenle flacas ¡Aquí lo tomé! Y el otro, yo me revivo ¿Por qué no revive? Me caga que... ¿Estás bien? Sí, sí, sí Aquí hay un chaleco de este No importa, aquí hay suficiente dinero para... ¡Cuatro serribles! Que nos escaparían en cuatro vidas enteras Voy a la tina, ¿eh? ¡Ay, no mames! ¿Qué? ¿Qué? Ya la de atrás, pelo menos ¿Cuál tina de atrás? Ya está en la cuchara No, no hay ahí, no hay, no hay Se acabaron los servidores ahí Hostel dropping ¿Puedo aterrizar arriba o abajo, eh? No, no se ve ¿Estás bien? Sí Sí, pero aquí hay... Tres lodos todavía ¿Puedes marcarlo? Los lodos, no sé dónde están ¿En la tienda rellena a nadie? ¿Qué tienda? ¿Qué tienda? Punto rojo, punto rojo ¿Cuántos placas, cuántos placas, cuántos placas? Tango Tango Sí, va a cruzar Está aquí abajo ¿En el agua? No sé, creo que sí No, no, no No, no, no Lo veo, lo veo, lo veo Lo voy a enganchar Uy, se me dio ¡Ah! ¡Soy un imbécil! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, sí Me caí Me los distraje Empezaron a cañar a la risa y se murieron Ya, señor, eso no se vale No se vale Uy, uy, uy Este, fine cover No te, no te, no te, no te, no te a la casa Sí, como que hago disparos Sí, sí, sí Agáchate, agáchate, agáchate Sí, ya Sí, ya los viste, ya los viste Vienen por ti Ya los viste, eh Sí, sí, sí Sí, tengo contacto, contacto Sí, dispara Pueden echar ¿Estás donde están? Sí, es que ahí dentro No, no, es que perdí mi termita y le avento el cuchillo Sí, 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 sí Te pusiste placas todo Sí, estoy recargando, estoy recargando Recargando, recargando Harbit, Harbit no dice nada Ok, ¿estás bien? Sí, sí, sí Te lo vi Ah, madre, tengo cuchillo Quedan 16 segundos Ah, ya sé que podemos hacer A ver, sígueme Por una idea Termita no puede tirar, ¿verdad? Según yo, sí Debo de poder, ¿no? Sí, ya te veo Muévete, muévete, muévete ¿Qué sí hicimos? ¿Tiré mis termitas? Ya las recuperé ¡Estamos! 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 La rata, amiga ¿Estás cargando? No sé si quiere el Tempered Hay una Gasman, ¿sí? ¿Dónde placas? Ya, ya, ya Un chaleco para revivir rápido Ah, el chaleco para revivir rápido Por supuesto Digo, digo yo porque Te lo voy a dar a ti Digo, porque Por si te tengo que revivir Ok, agua Tren Híjole Gente a la izquierda Cursando por el agua Voy a enganchar Arriba, 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 arriba Arriba, arriba ¿Tenemos tangos aquí en este edificio? Sí Y estamos a la izquierda también, ¿no? ¿No escuchaste algo? Arriba en el techo Sí, 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 arriba en el techo Sí, los veo Quedan 10 equipos Oye, yo creo que tenemos que retar por la izquierda Pero no sé Yo te sigo Tú eres el que sabe ganar esto Es que hay gente a la izquierda también peleando Oh Por el medio del edificio No sé No, por la izquierda está muy expuesto, ¿no? Pues no sé Sí, por el medio del edificio Pero el edificio van a estar todos Ajá Pero pasamos por abajo, ¿no? Sí, vente por abajo Sí, sí, sí Lo he visto en el techo del edificio Sí, sí, sí Híjole, no sé si allá Por aquí o por adentro Por adentro Ok, por adentro Tango arriba Tango arriba Ponemos placas Quedan 5 equipos Recarga 5 equipos Uy, tío, estás bien ¿Por qué si lo oyes? No te asomas Porque me asomé Sí me asomé Pero no vi nada Siguen arriba Siguen arriba Tres equipos completos No, no es cierto Tango ¿Dónde hay placas? ¿Dónde hay placas? ¿Listo para correr? No Corre Listo Atrás, 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 atrás Híjole, esos te iban a caer, eh Esos te iban a caer por la espalda Y apenas los alcancé a herir Queda uno contra uno Uno contra uno ¡Híjole! ¿Está arriba o abajo? ¡Arriba! ¡Ay, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ya salió el cuarto! ¡Sí! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Tengo ganado tres seguidos, ¿no? Bueno, tres en un día Esa no es mi arma No puedes, matamos a 21 Eso